El oriundo de Chihuahua, Israel Arrieta Piquis Balboa, quien conquistó la categoría Elite Semi Pro más 105 kilos. Esto luego de haberlo logrado en peso muerto 400 kilos y el récord latinoamericano en peso muerto 400 kilos, además de que logró una vuelta en piedra tajona y el tricampeonato del Hércules Mexicano, evento que se celebró en frente del Teatro de la Paz. El podio se conformó con el segundo lugar, quien fue Alan Hernández Mireles de Aguascalientes y el tercer lugar fue de Alfredo López Esparza. Gracias por ver el video.